Buenos días doctora, buenos días compañeros. El grupo número 5 se complace en presentar su caso clínico. Tenemos una paciente femenina recién nacida de 34 horas, lugar de nacimiento Quito, lugar de residencia Quito, grupo sanguíneo ORH positivo y la fuente de información va a ser su madre. El motivo de consulta es dificultad para respirar. En enfermedad actual tenemos recién nacida a las 34 semanas por parto vaginal que comienza a las 6 horas de vida mientras permanece en unidad de maternidad con distrés respiratorio progresivo. Presenta la exploración regular estado general sin cianosis con relleno capilar normal, taquimnia, tiraje inter y subcostal, aleteo nasal y quejido. Un silverman de 6, presentando una oscultación cardiorrespiratoria con buena entrada de aire bilateral, con silbilantes expiratorios, sin soplos, abdomen blando y depresible, sin masas ni viseromegales, pulsos periféricos palpables y simétricos. En el neurológico se encuentra normal, por este motivo se ingresa a UCI neonatal. En antecedentes personales no patológicos encontramos que se encuentra con una admisión normal, dedicación normal, la alimentación es materna, el sueño se encuentra normal y las inmunizaciones todavía no cuentan con inmunizaciones. Antecedentes patológicos personales, bueno en alergias no se ha detectado, las transmisiones no tienen ninguna, antecedentes quirúrgicos ninguno y medicamentos tampoco se lea, todavía no tienen. Los antecedentes gineco-obstétricos maternos, bueno la menarquía de la madre fue a los 12 años, sus ciclos menstruales fueron irregulares por 3 días, el inicio de vida sexual fue a los 15 años, las parejas sexuales tuvo 1, el método de planificación familiar no tuvo, en gestas tuvo 3, abortos tuvo 1, partos tuvo 1, hijos vivos 1, aborto espontáneo a las 8 semanas de la gestación, la gesta número 2 fue embarazo y porto normal de producto masculino y la gesta número 3 es el actual. El periodo intergenésico fue de 5 años, la fecha de última menstruación se desconoce, la edad gestacional se calcula por ecografía, los controles prenatales, 6 en el centro de salud normales, ecografías 2, se predispone que es una madre con diabetes gestacional que no tuvo tratamiento con corticoides. El parto, el trabajo de parto fue prematuro con ruptura de membranas pre-términ, parto simple de presentación cefálica, trabajo de parto 6 horas, membranas rotas 12 horas, peso 1.8 mil 800 gramos, talla 45 centímetros y perímetro cefálico 32. Aquí podemos observar la tabla, con un peso de 1.800 gramos, con una talla de 45, con un perímetro cefálico 32. Físicamente, el paciente tiene un peso bajo, pero posee una talla y un perímetro cefálico adecuados para el peso y la edad gestacional. En los hallazgos clínicos, vamos a ver el test de APGAR. En el primer minuto encontramos con una puntuación de 6 y en el minuto 5 vamos a encontrar una puntuación de 8. En revisión de aparatos y sistemas, los órganos de los sentidos nos refieren. El aparato respiratorio llora débilmente, requiere estímulo táctil, tiraje interis costal, quejido respiratorio evidenciado con dificultad respiratoria. En los demás sistemas, pues no nos refieren. Al examen físico general, vamos a tener unos signos vitales de una pulsión arterial de 60 o 40 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 50 respiraciones por minuto, una temperatura de 36.5, una saturación de oxígeno del 90%, una FIO2 del 30, talla 45 y peso a 1.800 gramos. Al examen físico general, encontramos un paciente normocefálico de fontanela anterior permeable, paladar inminente, pabellones normo insertos con regular estado general, sin cianosis, con relleno capilar normal, taquimnia, tiraje interis costal, aleteo nasal y quejido, con silverman 6, presentando una auscultación cardiorrespiratoria con buena entrada de aire bilateral, sin soplos, abdomen blando y depresible, sin masas ni viseroomegales, pulsos periféricos palpables y simétricos. En el neurológico se encuentra hipotónico, hipoactivo, cordón, tres elementos vasculares, testículos, extremidades simétricas, reflejos de moro, babinski y preensión palmo plantar presente. En el cuello no se encuentra con adenopatías. En el resumen sindrómico vamos a tener los signos y síntomas más importantes en los cuales encontramos. El signo más importante, tiraje interis subcostal con aleteo nasal y el síntoma quejido audible sin estetoscopio. En los diagnósticos diferenciales, bueno, vamos a tener que diferenciar con una septicina natal y se descarta esta patología ya que el paciente no presenta cambios de la temperatura, convulsiones, cólicos o diarreas. Neumonías, se descarta esta patología porque el paciente no presenta complicación inexplicable del estado respiratorio y cambio en la calidad de las secreciones. Tal vez una hernia diafragmática, pero se descarta esta patología ya que el paciente no presenta tórax en tonel ni excavado y se descarta las malformaciones congénitas. En el diagnóstico presuntivo vamos a colocar al distrés respiratorio tipo 1, con CIE-10, P22. Se considera por la taquimnia, por el tiraje interis subcostal, por el aleteo nasal y por el quejido. En los exámenes complementarios, bueno, vamos a realizar una RX estándar de tórax. Con respecto a la radiografía, vemos un pulmón con broncograma aéreo que predomina no permitiendo ver la celota cardíaca. Se presenta un patrón retículo nodular, el cual se observa entre las costillas, el cual le da el aspecto de vidrio esmerilado. En los exámenes complementarios, la biometría, bueno, vemos una leucocitosis con 23.340, la hemoglobina se va a encontrar un poco elevada, el hematocrito se encuentra en rangos normales, las plaquetas también en los rangos normales y una PCR de 0.7 también dándonos en rangos normales. En la gasometría arterial tenemos previo a surfactante, una pH de 7.3, una PCO2 de 50, un bicarbonato de 17, un exceso de base de menos 5, una PAO2 de 50 y una saturación al 85%. Al interpretar los resultados reconocemos una acidosis mixta con hipercarnia, hipoxemia y un paciente desaturado. Como diagnóstico definitivo tenemos al síndrome del distrés respiratorio en recién nacido pretero. Para el tratamiento vamos a tener un manejo inicial, una intubación endotraqueal con un catéter umbilical arterial y venoso, traslado a usina o natal, dosis de surfactante pulmonar exógeno, 100 miligramos kilogramos y ventilación mecánica. Para las indicaciones, vamos a tener que se indica un surfactante pulmonar exógeno, también ampicilina gentamicina, también que se le repitan los exámenes del laboratorio, el hemograma, el PCR, el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio y los hemocultivos, una Rx de tórax, un control de líquidos ingeridos y eliminados, un balance hídrico y una diuresis horaria. Para la evolución, vamos a ver que la evolución de la aplicación del surfactante muestra que todos los parámetros mejoraron, destacando la mejoría en la presión arterial de oxígeno y la saturación, llegando a estar en un 100% y en estado de hiperos y en estado de hiperosio. La radiografía 2 fue dos horas posteriores al surfactante y muestra un pulmon con mejoría del broncograma aéreo que presentaba, siendo posible identificar la silueta cardíaca. El patrón retículo nodular ya es casi imperceptible. Se decide disminuir parámetros ventilatorios, permaneciendo en hiperoxia. Con mejoría clínica se estuvo a las 24 horas, se conecta. La segunda dosis de surfactante, se realiza ya la dosis de surfactante y se inicia ya con la alimentación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.